¡Hola patrón! Creo que le ha ido muy bien estos días. Norberto, qué alegría verlo. Hermano, sí, me está yendo muy bien. Tengo un negocio pequeño, pero está dando buenos frutos. Entonces parece que llegué en muy buen momento. Así que me voy a aprovechar de este éxito y le voy a proponer un negocio. ¿Un negocio? Cuénteme. Estoy patrocinando unos modelos de tallaje. Van a seleccionar las mejores fotos para un concurso y se gana muy buen dinero ahí. Un momento, un momento. A ver, ¿cómo es la cosa? O sea, es conseguir modelos, tomar unas fotos y por eso nos van a pagar. Exactamente. Y si usted tiene buen ojo para los negocios, tiene buen ojo para los modelos. Yo sé que le puede ir muy bien. Pues hermano, yo no soy tan bonito, pero... Yo no tengo el carisma para eso. Es que eso no es para mí. Yo... ¿Cómo voy a conseguir modelos? Yo no estoy tan seguro de eso. A veces la materia prima está enfrente de nuestros ojos. Solo que a veces no lo logramos ver. Fíjenselo. Y me cuenta. Hola, mi amor. Te estaba esperando. Tengo tanto que contarte. Hola, mi amor. Cuéntamelo todo, pero antes déjame verte. Mi amor, eres tan hermosa. Eres como una modelo. Eres perfecta, mi vida. Ay, amor. ¿Qué cosas dices? Si quieres que te modele, pídemelo. Por ti, lo que sea. Pues mi amor, modelame. Música Música Amor, ¿con quién hablas? Mi amor, a nadie. Mi amor, es que no dejo de ver las fotos que te tomé. Y no dejo de pensar que tengo a la esposa más linda de este mundo. Ay, amor, debes enviarme copia de ellas para yo tenerlas. Eso sí, la otra solo para los dos. Mi amor, esta foto, esta foto me encanta. No me vas a dejar ni dormir ni trabajar. Esa foto es para que recuerdes que eso es solo para ti y para nadie más. Mi amor, ¿te puedo tomar más fotos? Claro que sí, mi amor. Hola, socio. Me encanta ver ese poder de decisión que usted tiene. Como lo prometido es deuda, aquí está su premio. Norberto, pero tan rápido. Yo pensé que tenía que pasar el concurso y bueno, que después iba a pasar mucho tiempo. No, hermano. Con nosotros el negocio es inmediato y muy bien pago. Más bien, cuénteme qué piensa hacer con el dinero. Norberto, eso es mucho dinero, Norberto. Hermano, yo le dije a usted que la fotografía daba muy buen dinero. Pero, además, ahí está para que aproveche, siga tomando fotografías y siga siendo billético. Norberto, nos vamos a tapar. Hola, mi amor. Acabaste de llegar. Sí, mi amor. Imagínate que empecé a trabajar en un nuevo negocio. Amor, me fue muy bien. Mira todo lo que me gané. Ay, amor, pero es mucho dinero. ¿Acaso te ganaste la lotería? Mi amor, qué graciosa eres. ¿Cuál lotería? Mi amor, me encontré la gallinita de los huevos de oro. No te voy a negar que me pongo muy feliz de ver todos tus frutos. Pero es mucho dinero. Seguro que sí es un negocio confiable. Mi amor, mira, el negocio es confiable. Mi amor, no hay ningún problema. Además, es algo con un producto muy exclusivo. Bueno, solo ten cuidado, ¿sí? Sí, no quiero que te metas sin problemas, por dinero fácil. Aunque te conozco bien, dice el hombre trabajador que eres. De verdad que me alegra ver todo lo que estás cosechando, mi amor. Gracias, mi amor. Pero no hablemos más de mí. Amor, ¿qué tal te parece si repetimos el mismo plan de ayer? Vamos, yo te tomo unas fotos, me modelas y nos vamos para el cuarto y nos arrunchamos. La pasamos bien rico. Sí, mi amor, vamos. La pasamos bien. La pasamos bien. La pasamos bien. Amor, estoy tan feliz. Estos meses han sido mágicos para mí. Hemos podido cumplir muchos sueños en poco tiempo. Mi amor, yo también estoy muy feliz porque hemos podido darnos esa vida que tanto merecemos. Sí, mi amor, estaba pensando en trabajar contigo y así poder multiplicar las ganancias. Mi amor, no creo que sea posible, mira, ese negocio es duro y requiere de mano dura. Ay, amor, pero debe haber algún lugar que yo pueda ocupar. Ayúdame. Mi amor, voy a mirar qué se puede hacer y yo te digo. Vicky, te estaba esperando. Ay, amiga, pero tú con esa cara y yo con esa alegría de saludarte, ¿qué le pasa a mi nueva amiga multimillonaria? Vicky, no digas eso. Te pueden escuchar. Y no quiero chismes en la empresa. Solo es un buen momento en el negocio de Hernán, pero nada más. Bueno, sí, pero... Ayer le dije que me mostrara su nuevo negocio o que me dejara entrar y se puso tan nervioso hasta escondió el celular. Yo realmente siento que hay algo raro. ¿Tú qué crees que pueda ser? Yo realmente no me meto mucho en eso, pero ¿qué tal que sea algo malo o peligroso? Lo único peligroso es que no te puede ver porque se te quiere echar encima. Vicky. Sí, estamos en nuestro mejor momento de intimidad. Pero algo no está bien. Amiga, pues tienes dos opciones. O le coges el celular e indagas, o sigues como vas y eres feliz. Hola, socio. Hola, Norberto. Estoy esperando el material de hoy. Norberto, lo llamo para informarle que yo me retiro de este negocio. Yo ya no sigo en esto. ¿Qué? Usted está loco. Usted no se puede salir tan fácil. Usted tiene un contrato conmigo. Me tiene que cumplir con el trato o si no su vida va a tener ciertas consecuencias. Qué pena, pero usted no va a venir a amenazarme a mí. Yo a usted no le firmé ningún documento ni ningún contrato. Usted tampoco a nosotros. O cumple con el trato o aténgase las consecuencias. Pues yo ya le dije, yo ya no voy más. Y a mi esposa me hace el favor y la saca de esto. Yo me retiro inmediatamente de este negocio. Yo no firmé nada. No hay consecuencias de nada. No, yo debo de ser tranquilo. Hola amor, ¿podemos hablar? Hola mi amor, yo también estaba pensando en hablar contigo. Pero cuéntame tú primero. Está bien. Pasa que yo nunca he dudado de ti. Sí, pero ayer no me gustó la actitud que tenías y me hizo pensar muchas cosas. Y yo quería saber cuál es la verdad del tal negocio que tienes. Mira mi amor, si yo te hice pensar mal, te pido que me disculpes. Lo que pasa es que el negocio no va muy bien y yo no quería decepcionarte. Sobre todo porque tú estás interesada en entrar al negocio. ¿Cómo así? No entiendo. Pues amor, mira, lo que pasa es que el patrocinador se fue y nos quedamos sin fondos para que el producto lo conocieran. Amor, pensé que era algo más grave, pero si el producto es bueno se puede mejorar. ¿Y qué producto es? No mi amor, mira, no nos conviene invertir en ese negocio. La verdad, afortunadamente yo logré generar algunas ganancias y eso lo podemos usar para invertir en otra cosa. Ay amor, lo siento. Perdón por pensar mal de ti. ¿Qué tal si te modelo un ratico y te hago pensar en otra cosa? Mi amor, aprovechemos y nos arronchamos un ratico y tomemos esta tarde de descanso. Ay sí, me parece. Gina, 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 mujer encantadora, qué atributos tan hermosos tiene. ¿Cuánto me cobras por una noche tú y yo solitos? A mi esposa me hace el favor y la respeta. Yo no la estoy respetando. Simplemente le estoy ayudando con lo que ella hace. ¿Cuánto me cobras, mi amor? Camila, a mí no me habla así. Respete. Usted no está hablando con una cualquiera. Esto es lo que no veo aquí. Gina, acompáñame a la oficina que tengo que mostrarle algo. Hernán, ese era tu negocio, publicar mis fotos. Eran íntimas, eran solo de los dos. Gina, estás en una página de contenido para adultos. Ese era tu dichoso negocio. Te estabas aprovechando de mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi amor, mira, todo tiene una explicación. Déjame explicarte, por favor. ¿Eres un desgraciado? Yo confío en ti. Te odio. No te desgastes. Ya mismo llamamos a la policía. Y usted, señor, verá si se queda o se va. Pero lo que hizo es un delito y tiene varios años de cárcel. La confianza es el pilar de una relación. Y yo, lamentablemente, destruí ese pilar. Tuve la fortuna de una esposa que me amó negadamente. Y yo traicioné su confianza. Me lucré. Me aproveché de ella. Hoy, lamentablemente, no puedo hacer nada para recuperarla. Y ahora tengo que asumir la consecuencia de mis actos.